Con la venida de la Presidencia, compañeras, compañeros legisladores, vengo a presentar la Reserva al artículo 166. Las consideraciones de esta Reserva las puedo resumir de la siguiente manera, se cambió la palabra, medidas, más bien, arraigo por medidas cautelares. El arraigo es una institución que está prohibida, proscrita, en la mayoría de los países civilizados, modernos, precisamente por ser una institución violatoria de derechos fundamentales. Es contrario a la garantía individual y al derecho fundamental a la libertad y al derecho a la presunción de inocencia. Como ustedes han escuchado en el curso de la mañana, se ha recordado en cantidad de ocasiones la reforma que se aprobó con mucho bombo y platillo aquí en el Congreso de la Unión, al primero constitucional, que es una reforma trascendental, en la cual, precisamente, se pone como tope, límite, contrapisa a cualquier autoridad la violación a las garantías individuales y a los derechos fundamentales establecidos en los tratados que ha asignado México. Dentro de esos tratados internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Sociales y la Convención Americana de Derechos Humanos establecen, precisamente, el derecho a la libertad y a la presunción de inocencia, los cuales no pueden ser afectados mediante arraigo, dígase, medida cautelar. Entonces, la súplica es a que se modifique, precisamente, la redacción del artículo 166 para que quede en los siguientes términos. Cuando se trate de una orden de aprehensión o reaprehensión que implique privación de la libertad dictadas por autoridad competente, se estará lo siguiente, y eliminar la parte de medida cautelar, que son, precisamente, medidas sin tener una sentencia firme, sin tener mayor argumentación o pruebas o investigaciones, se detenga una persona privándola de la libertad. Es cuanto, señor Presidente. Gracias. Gracias. Gracias.